Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Bueno, ya estamos de vuelta en Fórmula Espectacular, arrancando nuestra segunda hora. Fíjate que Erick Hill me había estado escribiendo hace algunos días, yo no leí el mensaje por prudencia, pero me hablaba de un cierto rompimiento entre Ernesto Álex y Charito, que forma parte de las notas de portada esta mañana de la revista TV Notas, y me vuelve a escribir y me dice, ya ven que el rumor que les platiqué de Charo Ruiz y Ernesto D'Alessio es verdad, fue cierto, ojalá se arreglen, ella ya lo confirmó en Instagram. ¿Qué está pasando con esta pareja, Joel? Te digo que es un rumor que tiene ahí un par de un par de semanas, un rumor que empezó en Monterrey, este, y bueno, sí se decía que Ernesto había sido, había sido infiel, es lo que se decía, no, no sabía yo que ya Charito había confirmado la situación, que, que lamentable, ¿eh? Estoy buscando, porque no veo nada, sí, dime. Yo leí el chisme, justamente, ¿te acuerdas cuando Ernesto fue a cantar al Metropolitan, incluso nosotros entrevistamos a Charito para ver caralí y todo? Yo la veía como que muy contenta, pero también, si tú te pones a analizar, últimamente, Ernesto, ha estado muy solo. Ahora que estuvo promocionando Masterchef, tanto su llegada, como su expulsión, él estaba solo, o sea, como en otro trip, como, sí, como si fuera una persona soltera. En otros casos te acompaña que si la mujer, que si es. Dicen por ahí las lenguas que fue cuando él se vino aquí a trabajar, a hacer muchas cosas para, tanto para la música, para el Metropolitan, como el Masterchef, y que la mujer se empezó a dar cuenta porque, este, pues veía que salía mucho, y esto y el otro, y que alguien le dice que Ernesto estaba saliendo con una persona que conoció aquí en la Ciudad de México, una chica, y, pues, el cuerpo es fácil y la carne es esto, ella ya no vive con él, me platican mis amigos regios que ya no vive con él, que le pidió, le pidió tiempo, sobre todo porque Charito, bueno, pues, ya creo que llevan 15 años casados, 15, o más o menos de los, cerca de los 15, y ella, pues, como que decidió, pues, darse un tiempo por haber visto lo que, lo que hizo, él fue muy honesto, y le contó, pues, que sí la había regado, pero que la amaba, y que estaba interesado en recuperar su, su, su matrimonio, pero pues, dicen por ahí que gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. A ver, les voy a leer, ya encontré este, este comunicado de Charito, que no es como un comunicado, lo tiene en sus historias, y pone, respuesta a los rumores acerca de nuestra relación, somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, dice Charito, pero juntos, y sé que saldremos de esta, creo que en momentos así, en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería ser más fuerte, no es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño, con la verdad que Ernesto y yo sabemos, es más que suficiente, no es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio, es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres, porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar, no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos. Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de algunas personas, pero aún así, quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos, y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema, ya que es un tiempo difícil para nosotros, dice Charito. Esa es la explicación que da. Híjole, pues mira, lamentable que ellos estén atravesando por esta crisis, rescato el hecho de que ella dice que están luchando por el matrimonio, entonces, bueno, eso significa que no todo está perdido, creo que hay buena disposición de ambas partes, ¿no? Y bueno, ojalá, ojalá que lo logre, querida Flor. Su última aparición juntos en redes fue el 28 de julio, es decir, hace mes y medio, más o menos, supongo que el rompimiento viene desde hace menos, porque el 28 de julio, y bueno, Ernesto sí no ha dicho nada. Lo que pasa es que yo lo vi en toda la promoción de Masterchef, pero pues. Solo. Pues sí, solo, pero es normal, Gabo. Era normal, claro. Ella vive en Monterrey, y entonces también lleva una vida muy ocupada. Exacto, tampoco es que tuviera que acompañarlo. Ahora, en las redes de Ernesto, la última vez que aparece Charito, es el 6 de julio, casi un mes antes de lo que escribió Charito. Ellos fueron de vacaciones, me acuerdo que vi imágenes, creo que en julio, donde estaban los hermanos de Alesio, de vacaciones, creo que en Estados Unidos, Flor. Sí, pero. Toda la familia estaba ahí, eso fue en julio, me parece. En julio, pero ninguno de los dos tiene esas imágenes, voy a buscarlas con Jorge. Pues mira, qué pena, no sabemos bien a bien, pero creo que esta historia que nos cuenta Gabriel suena ciertamente lógica, ¿no? Porque Charito está hablando de ataques, está hablando de que no hay solidaridad entre mujeres, que las versiones que se dan afectan a sus hijos, entonces, pues evidentemente trae ahí una situación bastante fuerte, y no quiere tampoco que se haga tan pública, Gabo. Ahora, ¿sabes? Yo creo que ellos están tan, pues, tan cuadrados en la parte religiosa, porque recuerda que Charito es una mujer cristiana, que por eso se está dando el chance de recuperar su matrimonio, pero también creo que esas alturas, perdonar una infidelidad, pues creo como, creo que la gente lo ha tomado como más fácil, ¿no? Estamos como que todo es promiscuidad y así, y ahí no pasa nada, yo soy la esposa. Ahora sí que hay muchas personas que consideran que la infidelidad, pues, existe, y que lo padre en una pareja es que se lo digan y ahí se quedan. Yo a Charito la veo como en ese tipo de mujer, igual y me equivoco. Al final es su vida y ella decide si recuperar a su familia es justamente saber que su marido estuvo con otra en la cama. Entonces, creo que es lo que noto en su comunicado, noto una mujer que tiene esperanzas de recuperar su matrimonio, de que seguir estando en la vida de Ernesto. Yo creo que Ernesto sabe que hay momentos de pasión y hay personas que van a estar toda tu vida, y Charito es esa mujer que va a estar en la vida del siempre, por algo tiene una familia, y de repente, pues, ahora sí que el individuino, pues, es más fuerte que la cabeza y el corazón. Pues yo lo que creo es que cada pareja sabe, ¿no? Sus tiempos y sus momentos. Yo no señalo a nadie que perdone una infidelidad porque no sabemos lo que hay en el fondo de la olla, Gabo, punto. Y si es que la hubo, ¿no? Yo a Ernesto lo vi todo el tiempo solo en la promoción de Masterchef ahí en TV Azteca, no iba acompañado de absolutamente nadie, pero también los matrimonios con el tiempo se fracturan, o sea, no es fácil mantener viva la llama de la pasión siempre, ¿no? Y a veces la convivencia, a veces el trabajo, a veces la distancia, a veces distractores externos, o sea, son muchas cosas con las cuales hay que lidiar para mantener una relación estable, larga, de mucho tiempo, Joel. Y también hay que saber llevar los cambios, los cambios personales, los cambios individuales, ¿no? Porque obviamente tú, yo, Gabo, no somos los mismos ahorita de los que fuimos hace cinco, diez, quince años. Vamos cambiando, van cambiando los intereses, van cambiando los gustos, entonces hay que, hay que irse adaptando como pareja, acoplando, y de pronto a veces no se logra, ¿no? Y pues es parte de, y hay que, hay que luchar, hay que luchar con ello. Bueno, ni hablar, pues se nos fue, se nos fue esa nota, esa, esa cosa tan fuerte. Ya que estamos hablando de parejas, Gabo, pues cuéntanos de Natalia Subtil, porque ella está pasando también por un momento súper difícil. Natalia Alcocerge. Alcocerge, perdón. Igual también Subtil está pasando muy mal con Sergio Mayer Mori. Las Natalias están sufriendo. Oigan, les cuento, pues es que ayer acompañé a Natalia Alcocerge en esta área de los juicios, juicios orales, que pues digamos que es una, una ramita de la Fiscalía de la Ciudad de México, y Natalia Alcocerge desde hace un año. A mí me tocó vivir este proceso desde cuando sus niñas prácticamente dejaron de recibir pensión, desde que el papá de Natalia le pagó un departamento por siete meses a su hija para que se fueran a vivir, porque las desalojaron. Juan José, la expareja de Natalia, quien fue cuñado de Enrique Peña Nieto, él, pues Natalia cuando se va a Survivor se va con una decepción porque se iban a casar y ella le descubre, pues que tenía otra amante y canse la boda, aceptarse a Survivor y cuando regresa a Survivor su vida empieza a dar ahora sí con giro en 180 grados, ¿no? Porque él le quitó la manutención, la casa, el departamento, este, inclusive el pasaporte de la pequeñita, Leonor, y ayer, después de un año en el que ya justamente ha venido tocando puertas, le marcan a las tres de la tarde y le dicen, tiene una cita hoy a las seis de la tarde, es sobre el proceso que tiene contra el señor Juan José. Ok, pues se va Natalia, me avisa a mí y ella creía que habían buenas noticias, la noticia era que cuando llega, como hoy había empezado un proceso sobre violencia con evidencias donde la golpeaba en la misma casa, donde la golpeaba en el elevador, e incluso sus videos hoy salieron, los mostré en mi reportaje Venga la Alegría, pues justamente esta historia empezó a crecer, pero esta historia no queda aquí, mejor vamos a la pausa y termino de contarles esta historia que como mujeres y como sociedad, creo que hoy nos va a dejar un poco de indignados. Vámonos a la pausa, regresamos en un momento, no se vaya. Bueno, ya estamos de vuelta y nos quedamos a medias con esta historia alrededor de Natalia Alcocer, Gabriel. Bueno, pues justamente nos quedamos en que Natalia desde hace un año estaba pues más que nada alzando la voz, a mí me tocó un día como amigo ver que literalmente le quitaran el chofer, que le tiraran las cosas a la calle, literal a la calle. Ella vive por la casa de nuestra Sofi, bueno vivía por la casa de nuestra Sofi y me tocó ver cómo sacaban las cosas y tiraban, o sea, las ropas y todo, los juguetes de las niñas, una cosa bastante fea. Y Natalia se había quedado callada porque la verdad es que ella tenía miedo porque pues es una persona muy poderosa económicamente y entonces como que ahí dudaba mucho e incluso para compartirlo en los medios, lo estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ayer que me habla estaba completamente decidida, ella creía que había buenas noticias y pues la noticia era de que le tenían que, más bien la citaron para que estuviera de acuerdo en que el papá de sus hijas se fuera a las vegas a una pelea, a ver la pelea del canelo con una chica, cuando él desde hace un año no le da dinero a las niñas para manutención, no les paga escuelas, las niñas tuvieron que salirse como un mes de la escuela mientras que sus abuelos le pagaron todo y es lo que a Natalia ayer le frustró, ¿no? De que cómo es posible que tu autoridad le quites el pasaporte a esta persona por la violencia física que me diste a mí como mujer y le permitas que se vaya de vacaciones con una persona a Las Vegas con todo pagado, con boletos para el canelo y no pueda tener 100 pesos para pagarle la leche a una de las niñas, ¿me explico? Entonces ella salió a Natalia enojada, frustrada y lo que dijo en el reportaje que presentamos esta mañana de Venga a la Alegría, le salió del corazón, o sea, a mí me tocó cuando estábamos en todos a bailar y cuando estaba en el programa de Las Mañanas de Venga a la Alegría, pero en la sección de canto, ¿era todos a cantar, jefa? Todos, quiero cantar. Quiero cantar, quiero cantar, exacto, quiero cantar cuando el hombre le hablaba y le decía, Ana, es de ta, 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 te di, qué asco, que no sé qué, deja eso, eres el mal ejemplo para mis hijas, quieres que mis hijas sean cuatro letras, o sea, así. Sí, le dijo, y también cuando Natalia andaba saliendo con Jero de Survivor también se puso mal, y ahora que Natalia tiene una pareja también se pone mal, entonces, como que es el típico personaje macho mexicano que no quiere que las exmujeres salgan o rehagan sus vidas, pero ayer Natalia tomó la decisión de ir a derechos humanos para que su caso se haya atendido, pues, porque ayer, una vez más, y aparte fue una jueza. ¿Pero por qué le dio permiso? ¿Por qué le dio permiso? No, 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 ella no se lo dio, se lo dio la juez. ¿Pero por qué? La juez la hizo a ella, porque según era de trabajo, y nada que ver de trabajo, o sea, Natalia le dijo, a ver, ¿cómo de trabajo? Se va el 15 al Canelo, o sea, él no es boxeador, se va con su nueva pareja, son dos boletos en el mismo hotel, no, o sea, y Natalia estaba muy molesta porque decía que evidentemente Juan se escudaba que era una revisión médica y que era una reunión de trabajo, pero no era ni una ni otra porque, pues, como que no coincidían las cosas. Ajá. Y la juez le dijo, sí, sí, te puedes ir a Las Vegas tres días, este fin de semana. Y ella decía, ¿cómo? O sea, ¿se va a Las Vegas? Pero sí salió muy enojada, está muy triste, y el siguiente paso es llevar esto a derechos humanos, porque dice que no está, no está nada bien. Ayer de verdad me dio mucha tristeza el ver cómo salió frustrada de que no tiene para pagarle una, aparece que no tiene para pagarle, pero el señor tiene dinero, mucho dinero. Claro. Tengo una duda, entonces dime algo, este señor, confirmame esto, este hombre no ha dado, no da un solo peso para la la manutención de sus hijas. No, desde hace un año, un año o dos meses. ¿Cómo le hace? Porque según entiendo, aunque esté en un proceso, el juez, en este tipo de casos, debe fijar una pensión provisional. Una cantidad. Sí, como siete meses era, sí, como siete meses, este, que ya no les dijo, ah, pues quieres a tus hijas en esa escuela, pues págalas tú. Y el papá de Natalia es el que ha venido manteniendo a las nietas en el proceso de que Natalia no tenía trabajo. Ahorita que Natalia se fue a la casa de los famosos y le fue bastante bien y le pagaron bastante bien, literal su dinero era para pagar. Pagar, 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 ta, 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 ta. Y ahorita que reactivó su tienda online, después de lo que pasó, que la asistente le robó, pues como que está más enfocada en eso, pero sí, este, pues la está pasando mal, o sea, la ha pasado muy mal. Después de escuchar las declaraciones de Natalia en tu nota, sí, sí como mujer te entra mucha desesperación de ver que un juzgado familiar no pueda poner orden en una situación que es evidente, ¿no? Un padre que dejó de dar dinero y unas niñas que están desamparadas, ¿no? Porque al final Natalia tiene un trabajo, no es un trabajo fijo, es un trabajo intermitente y entonces las niñas no comen intermitentemente ni van a la escuela intermitentemente, o sea, necesitan un apoyo económico del padre. Y es increíble que un juzgado de lo familiar no reaccione de forma rápida ante la situación, sobre todo cuando el padre tiene los recursos económicos para responder, ¿no? Es, es, es absurdo. Ahí hay, ahí podría haber una mano negra, Gabo. Pues claro que existe, jefa, o sea, ayer era muy tonto, o sea, ¿cómo te hablan de, imagínate que tú llevas un año llevando un proceso y nunca te dan fecha y te lo dan justamente solamente para que la persona a la que tú demandaste por agredirte le den permiso de irse a Las Vegas a ver la pelea del Camelo? O sea, imagínate, obviamente te enfurece, obviamente te frustra. Ayer Natalia estaba como loca, este, estaba su papá apoyándola, Michael, su pareja actual, y yo como amigo que la acompañé, la verdad, pero pues esta historia va a continuar porque pues ella va a seguir trabajando, va a seguir sacando adelante a las niñas, pero sí está decidida a llevarlo a derechos humanos y si es posible encadenarse lo que tenga que hacer para que sea vista, para que su caso sea revisado, porque aquí es un caso en donde sus tres niñas, pero recordemos que dos son biológicas de él, de Juan José, pues no tienen derecho a la educación ni a la alimentación, por eso Natalia dice, mis hijas están siendo violentadas económicamente. No entiendo, no entiendo. Porque él no las apoya, él no quiere, él no quiere, él está ahí, ah, si te gusta la televisión, ok, tú mantén a tus hijas, así, en ese plan. Pero son hijas de él, ¿no? Sí, claro. La mayor no, la mayor no, las dos chiquitas, Natalia tiene tres hijas. Natalia se embarazó cuando estaba en el CEA, de la mayor, entonces la mayoría tiene once añitos, ya va a cumplir once añitos, y las otras niñas tienen cuatro y dos años, entonces justamente pues ya va, no, perdón, tres y la otra tiene, va para cumplir cinco. Entonces ya es como van al preescolar. O sea, a la grande sí la mantiene Natalia. Natalia siempre la ha mantenido y él la mantenía porque pues ahora sí que era como su hija. Ajá. Y de hecho la mayor le dice papá, está fuerte. Ajá. Sí, pero. Pues porque debe haber crecido con él, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente. Pero él no tiene obligación legal con ella. Pues con ella no, pero con las otras dos, porque son sus hijas biológicas. Exacto. Híjole, qué difícil. Ojalá, ojalá el ruido que se haga en nosotros y Telemundo, porque le fue muy bien en Telemundo, ayude. De pronto ahí es donde reaccionan los los juzgados cuando ven que hay una presión mediática y no es no está el caso, digamos, escondido, ¿no? O sea, que el caso no esté ahí tapado o enlatado. Un poco pasó lo del rey grupero y su hermana que al al hacerlo evidente y al hacerlo público se reactivó en la fiscalía porque inmediatamente la autoridad siente una presión mediática, Joel, y si no, pues ahí se quedan enlataditos los casos. Y pueden pasar años. Ajá. Sí, es tremendo. Yo yo creo que Natalia tiene que hacer todo el ruido que pueda en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ¿no? Y este y eso le va a ayudar, indudablemente le va a ayudar y pues desde aquí también exhortamos al sistema judicial de este país para para poner atención a este caso. Las niñas no pueden estar más tiempo sin una pensión, o sea, hay la prioridad en este momento es el bien del menor. Eso eso este no no cabe lugar a dudas, ¿no? Definitivamente. Y este y se me hace increíble que después de tantos meses, Gabo, estas niñas no estén recibiendo la pues la pensión, ¿no? Es que vaya, están totalmente descobijadas, ni siquiera la autoridad está cobijándoles, que esa es una obligación. Aquí no está pasando, esto es irregular, definitivamente es irregular. Sí, porque ante los ojos del juez, o sea, pasan y pasan los meses y hay un padre que no se está haciendo cargo de sus hijas y no pasa nada. Tendría que ver, tendría que ver un juzgado familiar que exigiera en tanto se arreglan y en tanto se ponen de acuerdo que exigiera el pago de una media, de una cantidad con la que las niñas pudieran vivir y no tuvieran que estar viviendo esta situación. Bueno, es que ni las fieras abandonan a sus hijos, ¿no? No es posible que prefieras ir a Las Vegas a mantener a tus hijas y a que estén bien, más allá de que no te lleves con la madre, de que se peleen todo el tiempo, de que no las soportes, eso no importa, pero creaste dos niñas y las niñas necesitan de ti, ¿no creen? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más tema. Atala Sarmiento, Joel, nos cuentas algo. Estamos de vuelta en Fórmula Espectacular, hashtag abriendo la conversación y voy contigo, querido Joel, Atala Sarmiento. Muchas gracias, fíjense que si toda esta historia comienza exactamente el pasado jueves, de pronto la revista TV Notas publica en su sitio digital una nota que tal cual decía Atala Sarmiento apoya a Sandra Smester y resulta que ella es la traición. Esa es la nota que publica la revista a través de su portal y a esta información reacciona Ernesto Hernández Villegas, que ustedes saben, es prácticamente la mano derecha, perdón, de la señora Chapoy, este un ex editor del Universal, de la sección de espectáculos, un periodista respetado por buena parte de la industria, ¿no? Y Ernesto, Ernesto pone a través del Twitter un mensaje que dice, ay, ¿qué les digo? En el pecado lleva a la penitencia. Yo lo llamaría help, necesito work, parafraseando a mi querido Coquín. Esto fue lo que puso Ernesto refiriéndose al mensaje de Atala Sarmiento. Bueno, esta situación fue creciendo, se empezó a viralizar entre algunos youtubers, ¿no? Y entonces esta mañana Atala reaccionó a toda esta situación, hizo un live de una hora donde contó varias cosas, ¿no? Y tenemos una primera reacción, empezamos con la reacción que tuvo directamente a este mensaje que le posteó Ernesto Hernández. Si te parece, Flor, podemos escuchar. Me mantengo en lo dicho y lo reitero, sigo pensando eso de ella y lo seguiré pensando. Y lo digo no para quedar bien con ella, porque no me hace falta quedar bien con Sandra para conseguir un trabajo. Si yo quiero conseguir un trabajo, pues que sea por mi talento, ¿no? Que sean mis habilidades profesionales las que hablen por mí. Qué triste sería que yo consiguiera un trabajo por hablar bonito de alguien. No es mi estilo, ni son mis principios. Si son los de otras personas, pues haya esas personas. Pero yo en casa no fui educada para eso. Yo no puedo más que estar súper agradecida con la vida, con mi guapo, este, y por este momento en el que estoy teniendo la fantástica y gran oportunidad de dedicarme a mí, como persona, a vivir la vida, a disfrutarla. Y si de pronto viene un proyecto profesional que se adecue a mis intereses profesionales, a mis tiempos personales, a mis intereses económicos, con mucho gusto, ya decidiré si lo hago o no lo hago. Pero eso será por mi propia voluntad y por mi propio gusto. No porque yo le esté hablando bonito a un ejecutivo de una televisora, sea su nombre Sandra, Juan, Pedro, Benito, o como se llame. No tengo necesidad de hacer eso. Nunca lo he hecho, no lo estoy haciendo, ni lo haré jamás. Atala, si ustedes recuerdan, salió de TV Azteca, de Ventaneando, en marzo, me parece, de 2018. Es decir, tenía apenas algunos meses que había entrado la administración de Alberto Surana con Sandra Esmester ahí. Entonces Atala comentaba en la mañana, bueno, yo en ese momento tuve muy poco tiempo, muy pocas oportunidades de convivir con Sandra Esmester. Sin embargo, ahora que regresé a Azteca para hacer Soy Famoso, sáquenme de aquí, pues conviví mucho más con Sandra y me encontré como una mujer muy amable, muy buena jefa, ¿no? Y bueno, habló, habló buenas cosas de Sandra Esmester. Ahora, el punto número dos de este streaming fue precisamente pedirle a sus ex compañeros del programa Ventaneando que la dejen de atacar, que la dejen tranquila. Escuchamos si te parece. Pero también de pronto es muy cansado. Saben que después de cinco años, casi cinco años, sigamos con estas cosas que en verdad ya dan mucha pereza. O sea, ya pasó tiempo suficiente como para que eso quede en el pasado donde se tiene que quedar, donde creo que lo justo es que guardemos los recuerdos lindos que nos quedan de tantos años de convivencia y ya está. No encuentro por qué el afán y la necesidad de seguir o de insistir en buscar cómo pegarme, cómo atacarme, cómo decir cosas malas de mí, cómo hacer bromitas de esas que veladamente o sublimemente dejan ahí caer, ¿no? Una pullita contra mí. No me incomoda a mí. Me incomoda que disgusten a mi mamá. Eso sí me incomoda porque mi mamá a mi mamá no le toca. A mi mamá no le corresponde ni se merece estar bregando con estas cosas. De verdad les pica tanto saber qué hago y qué no hago, qué digo y qué no digo. De verdad es tanta su curiosidad. De verdad les importa tanto mi vida como para que Ernesto Hernández Villegas te tengas que crear perfiles falsos en Instagram para estoquearme y estar pendiente de qué hago yo y decir semejantes tonterías. Déjenme en paz, por favor. Porque yo no los estoy molestando nunca. Yo no me meto con ustedes nunca. Yo no contesto a sus agresiones nunca. Yo no respondo a sus burlas nunca. Yo no los he criticado nunca públicamente, ni en entrevistas con colegas, ni... Atala comenta que algunas veces a lo largo de estos cinco años ha tenido que contactar a ejecutivos de TV Azteca para pedirles que de alguna forma estos ataques que ella refiere cesen, disminuyan. Yo le preguntaba si en algún momento ha pensado en tratar ese tema directamente con Pati Chapoy y ella contestaba que sí lo ha pensado, que sí lo ha considerado, pero que casi a punto de hacerlo se ha detenido porque pues dice que no tiene mucho sentido. Considera que no tiene mucho sentido. Sí, Gabo. Yo vi parte de que la verdad es que está difícil la situación con Atala porque veo que pues ya que se metan con tu mamá y con ese tipo de perfiles, de repente a la gente yo creo que sí como que les falta un poco de entender que al final uno tiene derecho a rehacer su vida laboral si sales de una empresa, si cierras un ciclo. Y digo, conozco al señor Ernesto, conmigo creo que ha sido muy respetuoso, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre que me lo encuentro en los pasillos de Azteca. Sí. E incluso varias veces me invitó a ver mis, este, y siempre se había portado conmigo, se ha portado bien. Es muy amable, sí. Les voy a decir una cosa, no le, no le, no vayamos tan a fondo, o sea, esto es, esto es una, una pugna que viene, como dice Atala, desde hace muchos años. Todos nosotros aquí en la mesa recibimos, no una, no dos, bueno, yo de ataques me lo sé perfecto y Gabo creo que me rebasa, ya Gabo tiene maestría y doctorado en ataques, ¿no? O sea, que vienen de diferentes fuentes de personas con nombre y apellido, de boots, de, es decir, creo que Atala no le debe de dar peso a un tweet, o sea, no le debe de dar peso a nada. O sea, ella hizo un comentario en redes que viene desde su propia experiencia, porque creo que para Atala fue muy importante regresar a TV Azteca, hacer un programa con Horacio, que la trataran bonito en una empresa donde ha trabajado tantos años. Entonces, obviamente, ella va a decir solamente cosas buenas, como tiene que ser, porque uno tiene que ser agradecido en la vida, ¿no? Y si te ha ido bien y si te han tratado bien, pues hablas bien. Atala yo la vi en el aniversario de Ventaneando, hablando con todo su equipo de Ventaneando al aire, en este, cuando invitaron a todos los ex colaboradores. Entonces, yo pienso que los ataques no vienen de sus colaboradores, entonces no le des peso, o sea, quienes fueron tus amigos no te atacaron. Y además, pues estamos hablando de un comentario, o sea, simplemente un comentario. Cada quien habla desde su experiencia, como lo hemos hecho Gabriel, como lo hice yo, y como lo hacemos en la vida. Cuando le das tanto peso, es porque al final te sigue lastimando. Y tú, como ser humano, no debes permitir que te lastime, y lo digo por experiencia, porque me han lastimado muchas veces en mi vida en redes sociales. Entonces, en la medida en la que aprendes a no darle peso, a comentarios que no son importantes, a comentarios que no trastornan el rumbo de tu vida, a comentarios que no van a cambiar tu vida, porque ella por eso está lejos, por eso está en Barcelona, porque está haciendo otras cosas, porque está haciendo diseño, porque está haciendo interiores, porque estaba buscando una tranquilidad que no tenía en Ciudad de México. Entonces, es un tuit, no te puede quitar ni robar tu tranquilidad, ni robar lo que tú sientes. Entonces, pienso que los ataques son muchos, sí, y que a todos nos toca también, pero depende el peso que le des a ese ataque, para que te robe el sueño y te robe la tranquilidad, Joelito. Mira, ella comentaba eso, precisamente dice que ella aguantaba, que ella no tenía bronca con lo que le digan, que ella ve la forma, pero que no le da importancia, ¿no? Que hace como que no lo leyó. Sin embargo, esta mañana recibió una comunicación por parte de su mamá. Ya. Y era justamente para tratar el tema. Eso fue lo que le dolió. Le dolió mucho porque además la mamá está enferma. De hecho, en algún momento Atala soltó en llanto, por ahí tenemos también el baile. Ya nos vamos a pausa, pero si quieres regresamos y seguimos comentando. Vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se ve. Bueno, ya estamos de regreso, es la recta final del programa. ¿Concluyes, Joelito? Sí, pues mira, rapidísimo nada más compartir con el público. Al final de este streaming, Atala, pues te digo, ya no pudo con la carga emocional y habló un poco de este estado de salud de su señora madre. Ay, pobre. No precisó lo que tiene, sin embargo, pues sí dijo que es una condición con la que tiene que luchar todos los días, ¿verdad? Y te digo, pues esta mañana su mamá se comunicó con ella para, pues se comunicó, entiendo, con su mamá muy nerviosa, dolida, y por eso es que Atala decide salir a aclarar el tema, ¿no? Y bueno, si te parece, escuchamos, Flores, la última parte. Adelante. Motivación que tiene para hacer las cosas siempre, o sea, es muy empeñosa y muy disfrutona y sabe reírse mucho de todo. De verdad que mi mamá le echa muchas ganas a la vida y por eso cuando pasan estas cosas, de verdad que yo no puedo, no puedo con esto. Y por eso es que hice este live, porque ella no se merece esto. Y por favor, déjenme en paz, por favor, déjenme en paz, van a ser cinco años y no me gusta ver a mi mamá disgustada por este tipo de cosas. Bueno, pues ahí está, así que pues no nos queda más que mandarle amor y luz a la mamá de Atala y también a la propia Atala, ¿verdad? Y ojalá que ya con esto se cierre esta página. Yo les puedo comentar que en República Dominicana la producción de Survivor es la misma de Estoy Famoso, sácame de aquí. Y no saben cómo de verdad se expresan positivamente de ella. O sea, de qué mujer profesional que le giraba, así decían los reporteros jóvenes, le giraba mucho la ardilla para poder improvisar, porque todo es sin fronter. O sea, los turcos trabajan sin fronter. Y de repente, este, súper amable, las enfermeras, la gente que se encarga justamente de colocar los juegos, o sea, que otros conductores ni los buenos días le darían, me explico, pero que Atala, sí pasa. Y yo creo que, pues ojalá y su mami se recupere, le mandamos las mejores vibras y adelante, caminante. Ella tiene talento y donde sea va a encontrar el chambo. Ay, sí, Horacio también regresó amándola, ¿eh? No había tenido la oportunidad de convivir con ella antes, a pesar de que ya tenía años trabajando en Azteca. Y la regresó adorando. Dice que se pasaron dos meses fantásticos acompañados todo el tiempo y conversando. Y lo más importante para Atala es su familia, evidentemente. Así que deseamos de todo corazón que se recupere su mamá. Y el consejo es no dar peso a comentarios que no importan. O sea, creo que hay que darle peso a lo verdaderamente importante en la vida. Y evidentemente eso no está muchas veces en las redes sociales y en el hate de las redes sociales. Hay que tener la cabeza bien fría para entender de dónde vienen los ataques e ir adelante, ¿no? Ir adelante con proyectos y con buena voluntad, creo yo. Y esa gente, jefa, que hace perfiles falsos para insultarte. Uy, hay un montón. Perdón, qué hueva de personas. Hay un montón. Qué flojera, qué flojera. Que no tengan... Imagínate su vida. Sí, sí. Y aparte tienen el tiempo, ¿eh? Porque para crear hasta una cuenta falsa tienes que sacar un correo electrónico. Esto da una industria, esto da una industria. Yo tengo años bloqueando. Así me insultan horrible, ya sabes, me dicen horrores. Me meto un seguidor. Cero seguidores. Digo, ah, perdón, es un bote. Pero para qué está el dedito, como diría mi querida Carmelita. Yo bloqueo para que por lo menos, si me quieren seguir molestando, que vuelvan a crear una cuenta que les cueste trabajito, ¿no? O sea, yo bloqueo por la pena. Pero bueno, vamos contigo, Gabo. Oigan, pues fíjense que ayer, ya ven que les pasé de la alfombra. Pues les quiero poner un poco del audio de Bárbara Torres, que andaba como muy sigilosa al pasar. Y que te mandé ahí los audios para que me puedas echar la mano. Y entonces, pues, como que la tía Bárbara no quería hablar tanto de Eugenio, porque, pues, al final, ¿se acuerdan de esa notita que se viralizó, que hizo mi vero Ortiz, de que no dejaron a Bárbara pasar a una alfombra de una película de Eugenio? Bueno, pues, aquí ella muy sigilosamente le envió la buena vibra, porque ella dice que si envía buena vibra, ¿eh? No como otros, escuchemos lo que dice Bárbara. Lo que sabemos todos, este, no les puedo decir más, la verdad, porque no sé más de lo que sabemos todos, pero sí se está recuperando mucho mejor. Hola, Chaparra. ¿No has hablado con él? ¿No te has whatsappeado o nada? Le he mandado un mensajito, pero como está mal, la verdad, está prácticamente sin su celular, entonces, la verdad, yo no soy la más indicada para decir cómo está. Pero le mandas, como siempre, la mejor vibra, buenos pensamientos, que se recupere. Yo sí mando buena vibra. Yo sí mando buena vibra. Ándale, mira, me están diciendo que voltea las caras. Este, sí, pero a cualquier persona, a todo el mundo siempre que mandarle buenas vibras, o sea, no está padre que se enferme nadie, ni que tengan accidentes ninguna persona ni nada, entonces, la verdad, sí, a cualquier ser humano le mandaría buena vibra. No soy de las que dice cosas feas. Oye, ese rumor es que este accidente fue a causa de... No me pregunte, muchachos, porque la verdad, yo no tengo ni idea, ¿eh? Por su hijo que iba manejando a lo mejor un infarto. ¿Tú qué crees? Es que no lo sé. ¿Por qué mereces tus comentarios? Es que no me mereces ningún comentario porque no lo sé. La verdad, no lo sé. No te puedo hablar de lo que no sé. Y cuando te enteraste de la noticia, ¿cómo, de qué forma te pudo haber impactado el saber eso? O sea, ¿sí te preocupaste muchas ideas? Pues sí, muchachos, o sea, ¿cómo no me voy a preocupar de una persona que quiero tanto y que admiro y que adoro? O sea, obviamente sí me preocupé mucho mi maestro, mi sensei, mi todo. O sea, lo adoro con todo mi corazón. Entonces, obviamente sí. Pero no puedo decir nada, la verdad, porque no. ¿Para qué decir algo que no sé? Oye, no, no, también porque vuelven a internet, van a volver a internet otra vez, operar a Maribel Fernández. Pero ¿por qué me preguntan cosas que no sé? Pregúnteme de mi novela. Ay, no seas gacho, güey. Ay, pues la verdad. No seas así. Pregúnteme de mi novela, de la obra de teatro, de qué ando haciendo de mi vida. Yo no tengo problema, pero la verdad, otra gente no sé qué decir. Tiene toda la razón, Gabo. ¿Por qué me preguntan? Y yo, pues, por si se muere. Ay, no, qué chistoso. Que ayer justamente recalcaba de que ella, pues, dice, porque le pregunté yo de las cirugías, y dice, este, mira, si no me hice la cirugía de nariz, ¿crees que me voy a hacer la de las bubis? Obvio, no, me dice. No me voy a hacer operaciones raras. Pero está muy contenta ahorita con la novela en la que está participando. Les platicaba justamente al principio del programa que la noté ya muy sofisticada, muy, muy, ahora sí que, en Federica Peluche, muy con pestaña hacia arriba y todo, y se ve bastante bien. Y les parece si ponemos el baicito de doña Jacqueline Andere, donde habla después de los festejos de los noventa y tantos de doña Chivis, y el regalo carísimo de París que le compro. Me dice, Cinge, si ya está listo para darle play. Vamos a escucharlo. Venir a visitar la obra y ver a Margarita, que es muy amiga mía, la quiero muchísimo. Bueno, Landón también. Y estar aquí con el señor Morris, porque es mi productor y me ginta, a lo mejor se enoja si no ve. No, no. Pero además es su cumpleaños. Oiga, y hoy cumpleaños doña Silvia Pinal, año. De ahí vengo, de ahí vengo. ¿Cómo estuvo el pachangón? Bien, bien. Vimos mariachi, e incluso Alejandra Guzmán compartió algunas fotos y videos de estos momentos. Sí. Como amiga está muy apegada con usted, señora. Silvia. Silvia. Ay, Silvia, pues sí, estamos muy... Nos vemos mínimo una... Si no, una vez a la semana, cada 15 días. Depende, ¿no? Porque uno que anda ahí, chancluteando todavía en el teatro, este... Pues muchas veces no se puede. Pero ya vamos a hacer otra fiesta más chiquita. Para ella en un lugar y todo. Con esto del teatro, ella quiere regresar. Ella decía en este homenaje que está preparando algo y es la fuerza que le da. ¿Usted considera que sí sería la fuerza que necesita la señora Pina? ¿Qué te puedo decir sobre eso? Sobre eso no quisiera opinar porque, pues, son cambios. Un día estás bien, un día te sientes regular y bueno. Y como amiga a usted le molesta, señora, que de repente la crítica sea quizás un poco ruda con ella a la hora de actuar, quizás porque no tiene la misma fuerza que uno tiene hoy en día. Bueno, claro. Claro. Sí, oye, son 95 años. Los fieles. Pues ahí se asustó con lo de los 95, Gabo. Ahí dijo son 95. No son 91 ni 92, son 95. Bueno. ¿Cómo son? Hashtag me quito la edad como la final. Hashtag me quito la edad como la final. ¿Cuántos años tienes, Florecita? 40, vas a decir, jefa, eh. Yo, ay, que yo tengo 38. ¿Qué te pasa? A eso ya te conocí, jefa, a los 38, déjame decirte. Ay, sí. ¿En serio? No, antes. Sí, claro. ¿Hace cuánto nos conocemos? Te conocí cuando Florecita tenía como 4 años. Hace 13 años. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí. Porque luego te embarazaste a los casi 40, 39. Válgame Dios. Déjame de hacer las cuentas. Cállate, cállate. Te dejan de hacer las cuentas. Tengo 40. Oye, y Rafita tiene cuántos? 10 añitos. Exactamente. Te dejan de hacer las cuentas. Cállate, cállate, Gabo. A Juel lo conocí a los 15, así, ¿no? Ay, bueno, ya nos vamos. Gabo y yo nos vamos en la noche a lo de Vicente Fernández. ¿A dónde te vas tú, mijo, él? Yo hoy grabo un podcast, ¿verdad? Que va a ser una grabación larga de cuatro horas más o menos, entonces. Ay, ¿por qué tan larga? Voy a meterme. Es una cosa de Juan Gabriel que vamos a preparar ahí. Sí, sí, sí. ¿Lo vas a revivir o qué? Casi. Bueno, gracias, Juelito. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, mi Gabo. Nos vemos al rato. Bye, bye. Nos vemos al rato. Un beso. Se quedan con el ingeniero Iván y Verónica Martínez en la señal de Grupo Fórmula. Nosotros regresamos mañana de 3 a 5 aquí en 1470 de AM. Que tengan un martes espectacular. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Buena tarde. Gracias por ver el video.